¿Estás de negocios aquí? ¿Estás de vacaciones en Trinidad? ¿Estás buscando una iglesia donde puedas entender el idioma? ¡Ven! Hola, Dios le bendiga, hermanos en Cristo. I'm Jason Batchel, pastor of Faith Assembly, along with my beautiful wife, Christina Batchel. And we're excited to see what God is doing in our bilingual service. ¡Hola! Bienvenidos a una iglesia llena del amor de Cristo. Y del Espíritu Santo. A church where everybody is family. So come and join us. Todos los, todos los, todos los, todos los, domingos, 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 todos los domingos, a las seis de la tarde. A Faith Assembly International. ¡Todos somos familia!